mire amigo roberto ya quedó aquí la cubierta con sus bases aquí le vamos a rayar por abajo donde va a ir cada base vamos a empacarlas a poner los tornillos para que todo quede en orden y sea fácil la instalación pero más que chulada que chulada pura cajeta de celaya pura carnita de venado